¿Qué tal? Soy Benny Emanuel, soy actor y he hecho cine, teatro y televisión. Actuar significa para mí formar parte de una comunidad que cuenta historias y que pretende de la manera más noble dejar un registro de lo que somos como seres humanos en ese momento. Me parece muy interesante. Desde niño me interesaba muchísimo ver a los demás niños de mi edad estando en una película, en una novela. Me preguntaba genuinamente cómo le hacían para estar ahí si yo tenía la misma edad. Entonces empecé como a indagar hasta que supe que por medio de castings, hasta que logré estudiar en el CEA de niño y ahí inicié en el mundo actoral. Es raro porque termina cada proyecto y hay un sinsabor, hay como una sensación de y ahora que sigue. Entonces creo que siempre es bueno estar empapándote de todo. O sea, te inspiras con libros, te inspiras viendo más películas, terminas de ver una gran actuación y dices bro, quiero hacer algo así. Entonces creo que la inspiración viene de todos lados. Cada proyecto te deja algo diferente porque cada personaje te lleva a un lugar muy particular. Por ejemplo, si me tocas hacer un buzo de alcantarilla, pues tendría que meterme en el mundo de los buzos de alcantarilla. Es algo que yo, Benio Manuel, desconozco totalmente. Entonces cada personaje te lleva, insisto, a un lugar como específico y aprendes muchísimo de ese tema en particular. Tuve la oportunidad de hacer la voz de Leo en algunas películas de las leyendas y en la serie y es muy chido porque tienes que usar todo tu cuerpo. Sigue siendo todo tu cuerpo el instrumento, pero lo único que funciona en ese momento particular es tu voz. Entonces todo lo que sientas, todo lo que estés haciendo, solo es para darle la intención necesaria a la voz, a las sensaciones. Es chido, es divertido. Fue por medio de un casting. Me enteré por Isabel Cortázar. En cuanto supe que era una película que iba a dirigir Ernesto Contreras, dije, bro, jalo, te tienes que quedar. Fue una experiencia fascinante, gratificante y que ahora se vaya a estrenar una peli en una época tan rara de pandemia y así dirigida por Ernesto, una peli tan poderosa, bien hecha, chida, diferente, mexicana, pues fascinante. Si tú quieres actuar y tienes el gusanito, la cosquillita, no lo dudes, solamente anímate, hazlo, pierde la pena. Es muy divertido, te va a gustar.